muy buenas venidos a más bonsai hoy con una nueva sección he estado partiendo la cabeza he estado pensando fuera de la caja nombres disruptivos y hoy tenemos una sección llamada ruteando como podéis imaginar pues sección de rutas y hoy sábado 6 de abril pues nos hemos levantado hacia buena temperatura y hemos dicho pues nos vamos a rascafría un sitio donde podéis imaginar para aquellos que no la conozcan pues con un clima cálido 30 grados sol hace más más fresquito no tanto como el nombre indica pero más fresquito que en madrid va a hacer buena temperatura para dar una vueltecilla tenemos aquí una cámara que nos hemos traído la camarógrafa que es la que va a hacernos ahora estamos en un atasco para la que va a hacernos los distintos vídeos para que podáis ver la ruta y también nos traemos a una perrilla la perrilla negra llamada kira la blanca pasó hace unos días por el mecánico y todavía se está recuperando pero todo bien así que fue la rutina de hoy que vamos a hacer pues son 16 kilómetros 16 kilómetros de pura subida y pura bajada y pura naturaleza vamos a empezar desde rascafría vamos a ir por el bosque cien del andrés hasta haber sido el carro del diablo buen nombre luego pasaremos por un nombre aún más chulo que se llama el puente del perdón y vamos a terminar con un robleral robleral de los orcajuelos en el bosque finlandés no he mirado qué plantas hay qué tipo de plantas dicen que se asemeja a un tipo de bosque finlandés porque han mirado pues porque tengo una app para identificar tipos de árboles y pues me voy a divertir viendo a ver qué tipo de árboles hay intentando identificarlos y luego pues por el robleral creo que nos vamos a encontrar robles así que tampoco tenía mucho sentido mirar todo lo que encontremos de más pues bienvenido así que nada nos vemos en un ratillo cuando llegamos a recafría porque quieren más dinero Bueno, pues hemos aparcado en Rascafría En un parque en público Tres eurillos El parking bastante bien, vigilado Así que guay Temperatura perfecta Hace calorcete, la verdad Además, hace buena temperatura Porque hace calor, pero no hace un sol infernal Tenemos la calima Que ha llegado aquí a Madrid Y esta nubladete Ya estamos en el bosque finlandés Hemos encontrado endrinos, por ejemplo este de aquí Por aquí también hay mucho Olmo de montaña Y Otros como Larix Íbamos antes al lado del río También había algún fresno Del río Lozoya Y ahora pues nada, vamos a caminar La verdad es que muy bien Un poco demasiada gente Ahora, luego supongo que cuando vayamos avanzando menos Pero guay Venga, ahora nos vemos ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya llevamos 3 kilómetros 700 metros Hemos pasado ya el bosque finlandés Hemos visto otras especies Como serán abedules y abetos Que lo veréis con musiquita Hemos estado en el envase del finlandés La verdad es que está chulo Es pequeñito Pero bueno, tiene que estar muy 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 bonito En otoño Cuando todo esté otoñando Y se refleje en el agua Y luego hemos pasado por el puente del perdón Que al fondo se veía un monasterio La primera parte de la ruta Está chula Pero mucha gente Ahora, mirad qué tranquilidad Ahora estamos yendo por unas pistas Que tienen sobre todo pinos Y muy poquita gente Estoy grabando ahora porque luego vamos a sufrir Vamos a empezar la subida Es una ruta sencillita Luego la pondré en comentarios El enlace a Wikiloc Pero eso es Es facilita pero hay subida Y luego pues vamos a sacar un poco la lengua Por cierto Nos hemos quitado el polar y todo Porque hace un calor increíble Eso está genial Bueno, pues estamos aquí andando por el pinar este Ah, mirad Son procesionarias Mucho cuidadito Sobre todo con la gente que tengáis perros o niños Que esto es mortal, eh Además si te pilla arriba y un perro se lo come Se le cierra la garganta en nada Así que mucho cuidado Son chulas pero mejor verlas de lejos Mirad como van andando en procesión Chicas, que se ha pasado la Semana Santa No nos fastidiéis Tremendo pino Que ha muerto Y luego por ahí Estos pinos están muy chulos Tenemos pinos con gin Ahora que este pinal está muy bonito El de la subida Además Son 400 metros de nivel Pero muy poquito a poquito Por pista Así que no nos estamos cansando de momento Vamos on fire Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! Pues con un poquito de viento, no sé si lo escucharéis Y con estas pedazo de vistas ha llegado el momento más importante Que es el de alimentarse Unos buenos pocatas Que hay que reponer fuerzas Bueno, pues aquí tenemos a dos amiguetes ¡Uepa, uepa, cuidado! Tranquilo Que estaban acosando nuestras mochilas Han debido a los restos de dentro Y la están intentando romper Nos han pegado un susto Pero un susto Mirad que bonitos, ¿eh? Han venido corriendo y nosotros, ¿qué narices quieren? Pensaba que estaban enfadados Y luego se empiezan a acercar Y a las mochilas directos Y bueno, por cierto, yo voy a ver un vídeo ahora de una parte de la ruta Y ahí se ha quedado este tipo de irnos a dado tiempo Es que la perrita tiene mucho miedo Tiene mucho, mucho miedo Pero mira que majetes ¡Que pase, Spirit! Bueno, pues antes de que nos interrumpiesen nuestros colegas los caballos Estaba montando esto para meteros una sección en la parte de rutas Que es sobre reflexiones Al final muchas veces sales de rutas Sales con gente y te pones a hablar Y reflexionas Entonces quería meter una parte Que es de reflexión Y que es para interactuar con vosotros Y en este caso Si os gustan las rutas Me gustaría saber por qué En mi caso Digamos que es una desconexión Una desconexión y es terapéutico Aunque grabe vídeos de YouTube Soy una persona bastante introvertida Sobre todo a la hora de hablar de sentimientos Entonces, pues bueno Cuando estoy muy nervioso A que sí quiera Que quiera me lo nota Pero cuando estoy muy nervioso Acumulo, acumulo, acumulo Y no se lo cuento a la gente Entonces, hacer rutitas y cosas así Es un reset Te ayuda a relativizar Ver la magnitud de todo O sea, la fuerza de la naturaleza Te ayuda a relativizar todo Y a mí me ayuda a desconectar Que no quiero decir que sirva para todos Entonces, nada Cuéntame en comentarios Si te gustan las rutas ¿Por qué es? A lo mejor es por reunirte con tus amigos Y luego aprovechar y tomarte un refrigerio O simplemente porque te gusta Salir a buscar rocas O investigar sobre animales Déjamelo en comentarios Aquí tenemos otra oruguita Que no sabemos si es profesionaria o no Porque va sola y es negra total Luego lo buscaremos Pero no ha sido perfecto para comentar Cosas que se nos habían olvidado De las profesionarias Pues por ejemplo Que están estrechamente relacionadas con los pinos De hecho, si os fijáis en este pino de aquí Tiene un bolsón Que es esto de aquí Vale, y que si lo veis en algún momento Parece un algodón de azúcar Entonces, están estrechamente relacionados con los pinos Aquí mi veterinaria particular me ha dicho Que no sabe si puede estar en otros árboles Pero que el 99,99% debe estar en los pinos Y si lo hay en algún otro árbol no lo conoce Y la época en la que bajan abajo Ahora mismo es de enero a mayo ¿Vale? Es decir, hay peligro más o menos en esa época Luego, en otoño ¿Tenemos algún tipo de peligro? No, en principio están enterradas en el suelo Haciendo la metamorfosis después Y listo Pues mira, pues ya sabemos eso Otra cosa más que sabemos de las procesionarias Y de nuestros amigos, los pinos Por cierto, teníamos la discusión De... Yo digo que son pinos silvestres Aquí la veterinaria dice que son pinos piñoneros Y mi app dice que son pinos silvestres Pero no le da mucho porcentaje al pino silvestre Dice que es lo más probable Pero... No sabemos si es cierta ¿Vosotros qué decís? ¿Qué tipos de pinos son? Pues comenzamos el descenso Y esto que estamos habiendo aquí Estas piedras Es lo que se llama el carro del diablo ¿Por qué? Pues ni idea Pero mira, es un carro de un diablo No sé Yo lo hubiese llamado de otra manera Tortuga llevando piedra Si veis aquí, mira La cabeza, la tortuga y una piedra encima Y ahí Kira Bueno, si alguien lo sabe Que no os lo digáis Si no, ya lo buscaré ¡Vamos a bajar! Pues esto de aquí También se llama carro del diablo Deben ser estas formaciones rocosas A ver que están chulas Esta es grande, ¿eh? Más grande lo que parece Estamos ya en el Robledal de Orcajuelos Y la verdad es que Tiene una pinta De película de miedo ¡Qué flipas! Pero qué flipas ¿Será me dicen que De ahí, mira Detrás de ese árbol La suma aquí en la cabeza He hecho a correr Pero vamos De una, ¿eh? ¡Qué miedo! Menos mal que tengo Dos protectoras Pero que sí, Kira Tú me defiendes Como con los caballos Vaya susto ya, pobre Así que nada Está muy bonito Pero yo creo que La mejor época para venir aquí A este bosque Tiene que ser en otoño Este en otoño Tiene que ser Una auténtica pasada ¡Gracias! Y para acabar la ruta, nuestro amigo el ternerito, aquí, con el resto de vacas. Mira qué marjete, qué mayor está ya. Hasta luego, ternerito. Hasta luego. Pues ya hemos terminado, ruta de casi 17 kilómetros. Estamos un poco cansados, que tampoco mucho, no era muy, muy complicada. Eso sí, tenemos aquí en la parte de atrás, tras el susto de los caballos y que no ha parado de correr todo el rato, pues bastante sobada, por no decir muy sobada. Y ahora queda la última parte del vídeo, que es mi valoración de la ruta. Ruta muy chula, muy bonita y yo diría que con mucho contraste. Es decir, ve bastantes cosas a lo largo de la ruta, 16 kilómetros, que no es mucho, y ve bastantes cosas. Pues recordaros, hemos empezado por el bosque finlandés, hasta el Puente del Perdón. Hemos seguido subiendo por el Pinar. Arriba de todo, hemos visto el carro del diablo, que eran formaciones de piedra. Sinceramente, muy chulas, pero, bueno, carro del diablo, esperas algo como, diablo, bestial. Estaba chula, pero bueno, tonterías mías. Y luego hemos ido bajando hasta el Robledal. Y esa parte, muy fantasmagórica, la verdad, que un poco de ensueño y muy chula. Y ya llegábamos a Rascafría de nuevo. ¿Cuándo yo haría esta ruta? Pues, seguramente, la haría en otoño, ¿vale? O en verano. Ahora mismo, es cierto que está muy bonito, pero, la parte de tener los caducos sin hojas, pues, da un aire más así fantástico. Pero en verano, tiene pinta de estar todo súper tupido y de haber mucha sombra, por lo que se tiene que estar muy bien. Y en la parte de otoño, es que eso tiene que tener unos colores alucinantes. Así que, me la guardo como pendiente para volver a hacerla en otoño. La podéis hacer, vamos, yo diría que con casi cualquier familiar. Con que esté un poco en forma, que no sean niños muy, muy pequeños, ni personas muy, muy mayores. Es casi todo pista, luego una pequeña parte más de sendero. Pero vamos, subida muy, muy relajada, bajada muy, muy relajada. Con muchas zonas de agua, con partes de sombra para descansar. Así que, que muy bien. Y hoy, le vamos a poner más nota. Vamos a poner un siete y medio. Así podemos tener ahí ranking de mejores rutas. Así que nada, primera ruta. Ruta la vamos a llamar rasca fría pasando por el carro del diablo. Que queda así como nombre impactante. Y nada, espero que te haya gustado. Déjame tu feedback. Dime, oye, pues esta parte del vídeo no me ha gustado. Oye, preferiría que metieses más partes caminando o que metieses más sonidos de la naturaleza. O que, lo que sea, dímelo. Déjamelo en comentarios. Salvo que sean comentarios destructivos. Que lo miraré, me diré. Y diré, bueno, pues qué se va a hacer. No pasa nada. Así que, que nada. Y si te ha gustado, pues déjame un like. Oye. Y dímelo en comentarios. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hablando de bonsais. Y dímelo en comentarios. Así que tenemos uno de los fanáticos.